Terminales terrestres colapsan a pocos días de que el país entre en una nueva cuarentena. A pocos días de que el país entre en una nueva cuarentena por la segunda ola de la pandemia, mucha gente se encontró con la sorpresa de que los pasajes hacia las distintas regiones se han agotado. En muchas de estas agencias los pasajeros permanecen por muchas horas con la esperanza de poder viajar. Es el caso de la agencia Flores, misma que ante la gran demanda de pasajes tuvieron que traer a sus choferes que ya no trabajaban en la empresa a raíz de la reducción del personal, todo ello para cubrir la alta demanda. Y es que la desesperación por viajar antes del domingo ha generado gran aglomeración. El aforo fue superado en cada agencia de viaje, en consecuencia el riesgo de contagio se torna muy alto para todos. Al caer la noche seguían llegando personas solas y hasta familias enteras para intentar encontrar un boleto antes de la cuarentena. Por si fuera poco el envío de encomiendas es otra preocupación. Las empresas de transporte informaron que tampoco había espacio para ellas. Si esta información te ha sido útil por favor no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado.